y abrimos lo que es esta válvula para que le entre un poco de aire y sea más fácil vaciarlo porque de todas formas sale poca agua porque ha de tener sarro, ahorita vamos a ver eso una vez que ya no salga agua vamos a quitar toda la llave y vamos a ver que tanto sale de sarro y ya no sale agua pero vamos a quitar esta llave y vamos a ver como va a salir todo lo que es el sarro o sedimentos, de todo por esta pequeña abertura no se se canse a ver no sale todo esto este es el asiento del agua pero vamos a ver el sarro que se queda hasta abajo por eso debe de purgarse cada tres meses mira todo esto salió del boiler y además ya habíamos tirado la mitad tiramos la mitad pero todo esto entonces por eso es muy importante purgarlo o drenarlo cada dos meses para que no se hagan tan grandes estos grumos y luego tapen las llaves a lo mejor cada dos meses va a salir así delgadito si pasan por lo que es la llave pero si lo dejas un año o más esto ya no pasa por la llave o sea esto ya no va a pasar por aquí tendrías que quitar la llave completa entonces ojalá te sirve este vídeo ojalá te puedas suscribirte hasta luego